¡Hola chavos! ¿Cómo están? ¿Otro video? El día de hoy me recomendaron una canción de Imagine Dragons Lo cual yo no soy muy seguidora de Imagine Dragons Pero vamos a ver qué propone con este nuevo disco Y subió hace 6 días Una canción que se llama Thunder Entonces, vamos a ver qué rollo con el video y la canción 1, 2, 3 El video prometo ¡Suscríbete al canal! Thunder, feel the thunder Lightning and the thunder Thunder, thunder Thunder Kids were laughing in my classes While I was scheming for the masses Who do you think you are? Dreaming about being a big star They say you're basic, they say you're easy You're always riding in the backseat Now I'm smiling from the stage while You were clapping in the nosebleeds Thunder 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 Feel the thunder Lightning and the thunder 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 Feel the thunder Thunder Lightning and the thunder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, fíjate que sí, o sea, está chingona la rola, la verdad me esperaba menos de Imagine Dragons, o sea, algo así como... Lo mismo, o sea, no lo mismo, sino algo así como que viene dentro de su rango de que puede, ¿verdad? Pero sí me superó mis expectativas, porque, o sea, hay como cosas futuristas o algo así. La canción está bien chida y ese rollo de... está bien chingón, es un grupazo de Imagine Dragons, no manches. Le doy un puto 10 a esta pinche rola. Le doy un 10, está excelente, muy bien hecho todo. Los nuevos sonidos que van implementando las bandas de hoy en día están muy bien hechos. Todo está increíble, sí, la verdad, me gustó bastante. Voy a empezar a escuchar un poquito más de Imagine Dragons, porque la primera que escuché... Es que pasó algo extraño, con Imagine Dragons fue algo raro, porque la primera que escuché, obviamente, fue la de... Radioactive, Radioactive. Esa fue la primera que escuché y yo dije, oh, my fucking goodness, voy a ser super fan de ese grupo. Entonces, pues me gustó bastante esa canción, así como la primera vez que la escuché. Y luego, en vez de escuchar canciones de ellos, después, entonces yo dije, aching, ¿a poco es Imagine Dragons? O sea, no tenía nada que ver, porque yo pensaba que era como un tipo más rock, no sé, rock alternativo o algo así. Pero después sacó canciones que eran como que más cinte y más indie o algo extraño. Entonces, no que no me gustara, sí me gusta, pero como tenía la primera idea de que iba a ser rock alternativo, o sea, me sacó un poco de onda, entonces empecé a batallar para digerir las canciones. Entonces ya como que dejé de escucharlos y me desentré en otros grupos, no sé por qué. Entonces, pues, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si quieres suscribirte para recibir más video reacciones de este tipo de género de grupos, más así, alternativo. Espero que les haya gustado y nos vemos.